Hola que tal amigos como estan? Esta vez vamos a estar hablando del mechero de Bunsen sus funciones y sus partes o como también se utiliza tenemos esta parte aqui que es la base tenemos la manguera que es la que suministra el gas que en este caso es GLP tenemos aqui una llave y esta llave es el que daria paso al gas hacia el mechero pero en la parte donde ocurre la combustión existe otra llave para dar paso al combustible para que se queme o a la parte donde inicia la combustión tenemos esta otra pieza que tenemos aqui que le llamamos collar esa es la que permite la entrada de oxigeno osea que esa es la que permite que el oxigeno se pueda mezclar antes con el GLP antes de quemarse porque recuerden que como es una combustión necesita oxigeno para poder combustionar y ya sabemos cual es la reacción que si es completa genera dióxido de carbono y en este caso como es GLP y contiene hidrógeno me genera también agua y calor entonces si la combustión es incompleta osea que posee poco oxigeno oxigeno deficiente me va a generar aparte de dióxido de carbono pero muy poco dióxido de carbono en su mayor concentración seria monóxido de carbono, agua y calor tambien pero la intensidad de calor en la combustión incompleta es menor que en la completa y eso vamos a verificarlo con unos experimentos entonces una vez a este es el cuello una vez ya entendamos las partes y eso debemos hablar de la parte de seguridad antes de iniciar con el mechero de Bunsen debemos asegurarnos de que esta llave esté cerrada y luego asegurarnos de que esta esté cerrada como sabemos que esta está cerrada si está en forma perpendicular a la manguera una vez nos hayamos asegurado de eso debemos de verificar que no existan ninguna sustancia inflamable a los alrededores también ningún material que se pueda encender como papel, plástico y demás para evitar incendios en el laboratorio entonces una vez ya vayamos a encender el mechero primero abrimos esta llave y asegurarnos de que esta esté cerrada abrimos esta antes de encender no abra esta porque si la abre y tarda mucho en encender el fósforo el gas se empieza a expandir y cuando vaya a encender o encienda el fósforo ya será muy tarde y usted puede resultar quemado incluso los demás estudiantes que estén al lado también pueden ser afectados entonces luego de que nos aseguramos de eso encendemos aquí y luego abrimos acá y como vemos ya tenemos el mechero encendido ese color que vemos ahí anaranjado intenso quiere decir que tiene poco oxígeno por lo que entonces la boquilla esa que está aquí está un poco cerrada y está permitiendo el poco la poca entrada de oxígeno y si queremos por ejemplo una llama con mayor calor o más azul o más completa o una combustión más completa simplemente giramos aquí y la abrimos un poco y como vemos ya la llama está más azul quiere decir que es la combustión está completa o es más completa y vamos a verificar en unos experimentos a ver en cuál zona de la llama hay mayor intensidad de calor o en la parte inferior o en la parte superior y luego vamos a tener otro experimento donde vamos a comprobar qué tiempo tarda en hervir la misma muestra de agua porque vamos a usar agua con la combustión incompleta o con el paso de oxígeno cerrado entonces vamos a empezar primero con la completa y vamos a verificar en qué parte de la llama existe mayor calor y eso lo vamos a hacer con el tiempo que tarde en hervir una muestra de agua de 5 mililitros entonces primero vamos a empezar con la parte inferior la colocamos ahí sin tocar la el tubo y esto hasta que empiece a hervir ya empezó entonces anotamos ese tiempo y ahora vamos a hacer una prueba para verificar la intensidad de calor tiempo que tarda la misma muestra de agua en la parte superior de la llama hasta que empiece a hervir ya empezó anotamos el tiempo y verificamos o comprobamos que en la parte superior tarda menos y eso es porque la intensidad de calor en la parte superior es mayor pero por qué porque en la parte superior hay mayor cantidad de oxígeno o hay oxígeno en exceso puesto que ya cuando el gas está por aquí por esta parte en pie está empezando a salir entonces mientras más afuera está más oxígeno tiene mezclado por lo que mientras más nos estemos alejando hacia la parte superior mayor calor habrá porque la combustión será mucho más completa que en la parte inferior entonces ahora vamos a comprobar que tiempo tarda la misma muestra de agua la misma cantidad de agua en hervir si la combustión es incompleta entonces para ponerla incompleta cerramos un poco la llave la boquilla y como vemos ahora la llama es un poco más suave quiere decir que hay menos intensidad de calor entonces vamos a comprobar que tiempo tarda en hervir la misma cantidad de agua lo vamos a poner en la parte superior y lo vamos a comparar con la que colocamos en la parte superior de la llama de combustión completa ya empezó ya empezó no lo pueden ver bien ahí pero se ven las burbujitas entonces ese color a que se debe ese color se debe a que como la combustión es incompleta hay parte del carbono que no se está quemando por completo y se está generando cenizas o carbono en estado sólido se está generando carbono en estado sólido monóxido de carbono y también dióxido de carbono pero en menor proporción entonces si queremos volver la llama completa simplemente abrimos un poco más la la boquilla o entrada de oxígeno haciendo que ahora se mezcle mayor cantidad de oxígeno con el combustible que se va a quemar entonces ya comprobamos que en la combustión completa o cuando la llama tiene suficiente oxígeno hay mayor intensidad de calor en la parte superior de la llama que en la parte inferior y cuando la combustión es incompleta la intensidad de calor es menor porque se quema menos combustible porque se necesita más oxígeno oxígeno entonces una vez hayamos terminado de utilizar el mechero primero cerramos aquí y luego cerramos acá nunca cierre ahí primero siempre aquí y luego acá y listo así de sencillo es utilizar el mechero de bolsa y 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